José Diego, Vicente, Antonio, Pablo, Celestino, Marc, Luis, Jesús, Emanuel y Javier son los nuevos sacerdotes de la diócesis de Valencia. Recibieron su ordenación en la catedral de manos del arzobispo el cardenal Antonio Canizares. Centenares de personas procedentes de las parroquias de origen de los diáconos llenaron la catedral para acompañarles en este día. Una eucaristía que fue concelebrada por el obispo auxiliar Monseñor Esteban Escudero, el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol Monseñor José Gea y 150 sacerdotes. Tras la ordenación por la imposición de manos del cardenal Canizares, varios presbíteros colocaron la estola y la casulla a los nuevos sacerdotes, a los que el cardenal ungió sus manos con el crisma. Una vez conferida la ordenación, los nuevos presbíteros también se unieron a la concelebración de la misa, en la que intervino el coro del Seminario Metropolitano de Moncada. Durante su homilía, el cardenal Canizares animó a los sacerdotes a vivir la alegría de la santidad sacerdotal y a evitar una vida sacerdotal superficial. La vida de un sacerdote, que grande es esto, no puede ser otra que la de Cristo. Vivir en Cristo, permanecer en Cristo, ser enteramente de Cristo, entregar a Cristo. No podemos contentarnos por una vida mediante y superficial. Más aún, no cabe una vida sacerdotal mediante. Nunca debería caber, y menos, en los momentos actuales en que es tan necesario mostrar la identidad de lo que somos, y así dar razón de la esperanza de lo que nos ha dado. No podemos contentarnos con menos que con ser santos. Con ovaciones y abrazos a los nuevos sacerdotes concluyó esta jornada de alegría para la Iglesia en Valencia, no sin antes entonar el himno a la patrona, la Virgen de los Desamparados. Gracias por ver el video.